Olvídate y deja atrás lo que hoy te hace daño Quisiera verte sonreír en vez de estar llorando Olvídate que igual que a mí también te han lastimado Cansados y hartos de sufrir volvemos a encontrarnos Olvídate de que el amor y deja en el pasado Los días de desilusión, las noches frías sin encanto Olvídate que a lo mejor recuerdas que te quise tanto Olvídate de que el amor guardamos a intentarlo Con días de nueva ilusión, con noches de extrañarte tanto Olvídate y recuerda que aquí te seguiré esperando Olvídate que alguna vez quisimos intentarlo Y en la distancia se perdió la magia que encontramos Olvídate de que nuestro ayer no podemos cambiarlo Tal vez fue todo escrito así y estamos destinados Olvídate de que el amor y deja en el pasado Los días de desilusión, las noches frías sin encanto Olvídate de que a lo mejor recuerdas que te quise tanto Olvídate de que el amor guardamos a intentarlo Con días de nueva ilusión, con noches de extrañarte tanto Olvídate y recuerda que aquí te seguiré esperando Jamás podré olvidar nuestro inocente amor Fuimos tus nombres en la arena Tan frágil corazón que pronto el mar borró Olvídate de que el amor guardamos a intentarlo Olvídate de que el amor guardamos a intentarlo Olvídate de que el amor guardamos a intentarlo Quiero verte llorando, quiero amarte y el tiempo recuperarlo No podemos devolver el tiempo, aprovechemos el presente Lo dice Iri, con Ángela Leiva Olvídate de que el amor guardamos a intentarlo Con días de nueva ilusión, con noches de extrañarte tanto Olvídate de que el amor guardamos a intentarlo Olvídate de que el amor corta y hay amor Olvídate de que el amor guardamos a intentarlo Olvídate de que el amor guardamos a intentarlo Olvídate de que el amor guardamos a isla